Es el último billete que saco de mi cartera La cosa se pone buena, voy a agarrar la chequera Ya llegaron las plebitas, empezar la loquera Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Se oye rechinar un cuerno, también una super cuarta Un R15 chapeado, y una del jefe sonaba Allá en lo alto de la silla, fiesta se celebraba ¡Ánimo pariente! ¡Buro Morro del Norte! Mi gente bonita, me encuentro con los Morros del Norte Vamos a platicar como nació el gran éxito de las dos botellas de mezcal El chivo tatemado que anda haciendo, que está haciendo viral El último billete del compa huacho, el corrido de los primos Todo tiene una historia, pues que ellos nos cuenten un poquito Porque ya tienen 28 años en la música Pensaban o no pensaban ser músicos cuando andaban allá en Durango ¿De qué parte del estado de Durango son? Todo eso vamos a platicar con ellos Amigazo, ¿cuál es su nombre? Bueno, primero que nada yo me voy a presentar como Fermín Beltrán, vocalista Morros del Norte Muchísimas gracias compa Margarito por venir aquí Esto fue, vamos a aclarar lo que es algo imprevisto Nada estaba planeado, nos encontramos a Margarito Y aquí decidimos hacer una pequeña entrevista Un recuento un poquito de lo que ha sido la carrera de Morros del Norte Pues la verdad, vamos a dejar que mis hermanos, mis hermanos se presenten Y los demás y seguimos con el mitote Se va a poner buena la plática mi gente Aquí la que se quiere presentar es una abeja Es una abeja Como no, para toda la gente por ahí que nos esté mirando en estos momentos Por los que están por ahí atrás de las cámaras Por allá atrás de su televisor Le mandamos un saludo de parte de Morros del Norte Mi nombre es Javier Beltrán Y soy del rancho del Potrero Frente al Chapalote, puro Durango Y del grupo de los Morros del Norte Pues aquí estamos presentándonos Aquí está mi joveno que es nuevo en la agrupación Es nuevo, bienvenido Muchas gracias, aquí soy Alexi Nevarez Bajista hoy, segunda voz en la agrupación de Morros del Norte Bueno, pues platíquenos un poquito De dónde nace ese gusto por la música Allá en ese bonito estado de Durango Bien, necesitamos mínimo una semana para contar toda la historia Vamos a hacer un pequeño recuento nada más De cómo se formó el grupo Antes de Morros del Norte Había otro nombre que nos llamábamos Los de Morros del Norte Que fue en 1992 Y pues ya en 1994 grabamos el disco De la vida prestada Que fue el primer disco Que se llamó Vienen muchos temas ahí Que vienen también También las mujeres pueden Ahí fue cuando iniciamos con el nombre de Morros del Norte Ya en 1994 Hasta ahorita Ya en el 2021 Ya son muchos años, verdad La verdad es De trayectoria Y de ahí pues Se grabó Grabamos seis discos Después de la vida prestada Que fue el 94 En el 99 Grabamos el último billete Y pues fue el que Le dio nombre a Morros del Norte Luego en el 2003 Casi al final del 2003 Vinieron las dos botellas de mezcal Que fue la que recalcó Hizo la bandera Y la carrera totalmente de Morros del Norte Me dijo esto ahorita Bueno, ya se fue la abeja Y yo ando batallando con ella No quiero que lo vaya a mandar bien picoteado De acá de California Oiga Este Cuéntenos un poquito Vamos a platicar un poquito De la historia de cada éxito Como El éxito Que sirvió el compaguacho El último billete Este tema era Él se lo llevaba A los huracanes del Norte Pero lo batearon Es lo que yo tenía entendido Cuando llegó el señor allí Que nos dijo Dijo este corrido Era para el grupo Julano Pero Dijo pues no Pues no alcancé A mirarlos Y pues aquí están ustedes Aquí les dejo el corrido Del último billete Si gustan grabarlo Pues Aquí está Y nos llevamos el cajetito Para la casa Y pues Lo escuchamos Y le hicimos una tonada Que Que a la gente le pareció Buena Y Y pues lo hicieron famosos Pues porque Realmente El público Es el que hace Y los temas Y los éxitos No los grupos El público Vamos a aclarar algo Muchas agrupaciones Y sabemos que muchas agrupaciones Hacen inversiones Verdad En los temas Pero vamos a aclarar algo Que nosotros En el tema Del último billete No invertimos Ningún Ningún peso En ninguna promoción La gente Lo hizo El éxito Que es El último billete Hasta este momento todavía Sin invertir Ningún dólar Así de fácil Fue un éxito Que vino derecho Del público Que vino derecho Y así como Las dos botellas También llegó Y Riata Y ahí sigue Y sigue Sigue en el gusto De la gente Y pues ¿Qué podemos decirle Nosotros? Pues nosotros Estamos Por allá de la Sierra de Durango Donde jamás pensábamos Estar viviendo En California Por acá Donde hay carros del año Había con nosotros Solamente tenemos Un burro viejo Que ya tenía 15 años De vivir Y ya ni para la ley Ya no sirvía Jamás pensaba Vivir en un estado Donde hay carros Que se manejan solos Exactamente Y ya ni gasolina Ocupan algunos Así es que Para nosotros Eso pues Es una bendición Es una bendición De Dios Que pues Bendito sea Dios Que todavía aquí Nos tiene con vida Y que pues Nos da trabajo Y Y que más Hay que agradecerle No le digo Usted trae la abeja ¿De dónde la trae? ¿De culiacano? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Anda dulcecito Oiga Platíquenos un poquito Otro de los temas Que también Ustedes lo grabaron Lo popularizaron Y hoy en día Se ha vuelto viral Por muchas agrupaciones El Chivo Tatemago El Chivo Tatemago Se grabó En el año 2005 Fue cuando grabamos El tema ese Nunca le hicimos Un video tampoco Nunca lo promocionamos La gente Siempre nos lo pedía Donde quiera que estábamos Estamos trabajando Y pues ahora Las agrupaciones Lo han hecho Viral Y nosotros Decidimos hacer Un 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 musical Le hicimos nada más Hace como Aproximadamente dos años Y cuál fue la sorpresa Que lo subimos En las redes sociales Y agarró como Dos millones de views En un momento así De repente Sin saber nosotros Qué es lo que estaba pasando Con el Con el Chivo Tatemago Y la verdad En este momento Es un tema De los más pegados De Moros del Norte En las presentaciones Que donde quiera que estamos La gente lo solicita Bastante la verdad Bueno También Para que vean Que todo tiene un motivo En qué momento Se decide Grabar las canciones Que a lo mejor Los momentos de Dios Son perfectos Las dos botellas de mezcal Platíquenle a la gente Cómo deciden Grabar Los Moros del Norte Y las dos botellas de mezcal Dígale Pues ahí batallando Peleando uno con el otro Como los gatos Y los perros A veces Pero renegando Que no Que mira Que esta canción Ya está bien choteada No ¿Cuál choteada? Digo Si esta canción Le gusta A tres Y la grabamos Le va a gustar A diez ¿Entiendes? Si algo ya le empieza A gustar a la gente Pues le gusta Y hay que echarle ganas Nomás ponerle ganas Atención a las cosas Y pues Vamos a generar Más público Un montón Y un montón De billetes Así vino Las dos botellas de mezcal Por ahí De una borrachera Salió el tema Y pues Gracias a Dios A la gente le gustó Y la gente Lo hizo famoso Porque pues nosotros Nomás lo cantamos La canción ya estaba grabada La canción ya estaba grabada El compositor este Moisés Valladares Un señor allá De Culiacán La verdad Saludos Para el señor No me ha tocado Conocerlo en persona Hablé con él por teléfono La verdad Y pues Nosotros muy agradecidos Porque pues También es parte del equipo Porque él fue el que escribió La letra del tema La verdad Nosotros lo interpretamos Y a la gente le gustó Y la verdad pues Bien agradecido con todo el público Que hasta este momento Pues La botella sigue siendo La bandera El sello de Morros del Norte Y donde quiera que lo presentamos ¿Cuáles otros éxitos más Hay de Morros del Norte? Hay mucho viejo La verdad Hay mucho Para que usted le refresque Sería El amanecido El tercer jalón Cuatro vidas El aretito Un tema que pegó bastante También la verdad Pero los primos Los primos Los primos También un tema que pegó bastante Hay muchos temas Hay muchos temas La verdad que donde quiera Que tenemos la bendición de Dios Y la fortuna De que donde quiera Que nos presentamos Nunca tenemos Nada apuntado Para cantar Para tocar Siempre lo que la gente Lo que el público pide Siempre Complacemos Y a veces Pedimos disculpas Aquí públicamente Nuestra música El amanecido Pues de finis En todos lados En todos lados hay trabajo También nos hemos trabajado en el estado de México Como Chiapas Oaxaca Puebla Toluca Durango Sinaloa Nayarit La verdad Voy a hacer una anécdota Así bien 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 pequeña La primera vez que estuvimos En Creo que eran En Puebla O en Oaxaca No me acuerdo el estado Que era Llegamos a A trabajar Oiga Y había Siete bailes No sé cómo hacen los bailes allá Enseguida uno de otro Nomás una carpa Lo divide Y cuando nosotros llegamos Yo miré que estaba tocando Un grupo de Como Cumbiero ¿Verdad? Sí Y yo dije ¿Nosotros qué vamos a tocar aquí? Pero en las mesas Había puras botellas de bucana Todas las mesas Que había en la carpa Onde íbamos a tocar nosotros ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando pusimos la presentación Y que salió el corrido del mochomo No hombre La gente se volvía loca De ahí para adelante Yo agarré Ánimo Porque dije Bueno pues Por lo menos ya sé Que es lo que le gusta a la gente aquí Y empezamos a tocar Y la gente coreaba las canciones con nosotros Todos los temas la verdad Muy bonito la verdad Gracias a la gente de Oaxaca Y de Puebla por allá Saludos No pues ¿Qué es lo que pasó en algún momento Con los morros del norte? Hay una Vienen diferentes movimientos de música ¿Ustedes qué hacen? Porque a ver que luego entró el género duranguense Ustedes siguen trabajando Se dejan de escuchar un poquito ¿Qué pasa? ¿O se duermen en sus laureles? Pues mira Amigo Margarito Te voy a decir Cuando llegó El género duranguense Fue cuando morros del norte Exactamente Habían grabado Las dos botellas de mezcal Entonces Pues nosotros La canción pegó Y había pocos norteños Que andaban funcionando Que funcionaban El que estaba muy fuerte Por cierto Era el pasito duranguense Entró con Con balas Con todo Eran un monstruo Por ahí Como nuestros colegas Que tocaban música duranguense Pero a morros del norte No nos afectó en nada Porque Porque nos empaquetaron Nos sirvió Porque ahí Morros del norte Trabajamos Con Montez de Durango En toda la gira En toda la gira De Montez de Durango Ahí trabajamos con ellos Juntos Patrulla Y Montez de Durango Eran los Los estelares Estelares No pues también En paquete Con ellos Trabajamos Trabajamos Como unos Cuatro años Cuatro años Sin parar Bendito a Dios Sobre todo El estilo Que ustedes crearon Ese estilo O la manera De como interpretar Los corridos Un sello muy particular De donde Reciben esa herencia Como Deciden imprimirle Ese sello Pues yo creo que Eso ya viene en la sangre La verdad Le voy a ser sincero Andamos Perdido Los seis discos De la vida prestada Y de De los tres en tus ojos El serillazo Estábamos perdidos No encontrábamos el camino No hallábamos el estilo No hallábamos el estilo Pero del último billete Para acá Ya creo que Encontramos la gotita Que necesitábamos El sazón De los tacos Lo encontramos Para hacer el estilo Y de ahí para acá Pues creo que Hemos seguido por el camino Que creemos que es correcto De que Como dice el dicho Abrimos una brecha Y pues no la hemos dejado Que se cierre De De monte O de pasto Lo que sea Por ahí Hemos seguido Continuado con Con ese estilo Bendito sea Dios Que a la gente Pues le ha gustado Lo que Lo que hemos hecho Y ahorita pues creo que Ya es más Es más fácil Para morros Porque Y la abeja Así Yo creo que es la bendición Va a llamar la atención La deja en este video Sí, sí, sí Mire Eso La música viene en la sangre De nosotros Porque mi papá Era músico Era músico Su papá Nunca le tocó Grabar un disco Así profesionalmente Hay música grabada De él Así con Bajo cesto y torloche Y yo creo que eso Ya viene en la sangre Y pues Aquí están las pruebas El sobrino también El sobrino Es músico Sí, sí, sí Y la abeja Yo creo que también Quiere ser músico Sí, sí La abeja también O sea La abeja ahorita La vamos a atrapar Con el sombrero Ahorita la vamos a Y va a ser la historia Del veero Yo creo que esa es La abeja miope Esa es la abeja miope O sea que le gustaron Los monos Le gustó Margarita Yo creo que sí Oiga Oiga Una gran amistad Hasta el cielo Nuestra Con Pepe Con todos los canelos Inclusive viejo De verdad pues De antemano A toda la familia Y pues todo el público De canelos De mi compa Pepe Pues Las condolencias Siempre van a estar aquí De parte de Borrón del Lord Hubo muchas convivencias Con él En vivo Borracheras Comidas Amistades Pláticas Inclusive tuvimos una plática Para trabajar juntos En México No se realizó Por cuestiones de De mí Que yo no podía salir a México Pero la verdad La amistad Fue muy grande Y creo que todavía existe Igual con sus hermanos Lo que es Vicente Chuy Manuel La verdad Hay una amistad muy grande Con ellos Y pues Eso No tiene precio viejo Simplemente La verdad No tiene precio Y pues Después de la amistad Pues ellos son Colegas Y luego son vecinos De nosotros Del rancho Del carrizo de la petaca Está enfrente del potrero Del carrizo de la petaca El potrero Nomás divide Nomás divide el río De los remedios De Tamazula El río de los remedios Es el que divide ahí Ellos son ahí Ahí de los cerros Frente del cerro A nosotros Se sube uno A lo alto del cerro Y uno alcanza a mirar El carrizo de la petaca No pues que chulala Va a tener esta bonita plática Para toda la gente Que andan buscando A los morros Que a lo mejor El público Que tenemos En nuestro canal De YouTube Margarito Music No sabían de ustedes Donde los pueden seguir Para estar más en contacto En todas las plataformas Ahí estamos Morros del Norte Presente Ahí ya estamos Haciendo videos Subiendo música Ya estamos viejos Margarito Bueno bueno Eso ya lo sabemos Lo que pasa Que no hay mucha imagen De nosotros ahí pues No Es que precisamente Si no hay Hay que ponerla Hay que ponerla Pero ahora Estamos aquí Con esta entrevista Con el compa Margarito Vamos 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 a dejar Visto ahí Que la gente Pues ahí puede vernos Y puede conocer más De los morros Pues aquí estamos Y aquí Ahorita ya nos damos morros Pues empezamos Cuando teníamos Tres de catorce años ¿Cuántos años tenías Cuando empezó Con los morros? Trece años Trece años ¿Y usted? Yo tenía diecinueve años Diecinueve años Oh pues bien jovencitos Entonces Cuando iniciaste a tocar ¿Cuántos tenías? Cuando inicié a tocar El acordeón Tenía quince años Quince años Cuando me colgué El acordeón Por primera vez Y me empezaron a pagar Y me gustó Y dije No me lo descuelgo De aquí soy Dijeron No pues que chulada Así que mi gente bonita Compartan Denle like Este Entren a la página O al Facebook O al Instagram ¿Qué redes sociales usan? Miren En el Facebook Estamos como Morros del Norte Oficial En el Instagram También estamos como Morros del Norte Y pues también Tenemos un canal chiquito Ahí Margarita No como usted No no A lo mejor la gente Que se suscriban Que se suscriban En el YouTube También como Morros del Norte Ahí está en la página oficial Para que Chequen los videos Que vemos ahí En el ensayo Cotorreo que hacemos Ahí también Pueden chequear Más cosas De Morros del Norte Bueno pues mi gente Muchísimas gracias Por esta bonita plática Muchas gracias Aquí al sobrino Gracias a mi Margarita Muchas gracias Ahí disculpe La molestia No no Aquí estamos a la hora Usted venía a hacer Otro trabajito Por ahí con otros Aquí andamos Aquí andamos a la hora Pero aquí lo pepenamos A la pasada Dijimos Ay que Margarita Puede parar A hacer un pequeño Con gusto Con gusto No no Y ojalá Ojalá se dé En un futuro ¿Verdad? Algo más Más tranquilo Vamos a ir Porque Morros del Norte Morros del Norte Tiene para contar Una película Cinco películas Son 28 años De carrera No va para que le eche 28 Después de esa entrevista Va a ver que va a haber Muchos comentarios Y la misma gente Va a dejar sus preguntas Y en base a las preguntas Vamos a hacer la segunda parte No no Está muy bien Porque ahí viene un disco Un material nuevo Y para hacer unos videos Aquí con usted Compa Margarita Claro que sí Y presentarle a la gente Pues lo nuevo De Morros del Norte Y lo hacemos Con mucho gusto Ya saben que sí Ánimo Quedamos comprometidos Comprometidos Ahí estamos Comprometidos